Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Puede la oración de un hombre cambiar una decisión de Dios? ¿Moisés, el hombre de Dios, convenció al Señor para que el pueblo siguiera recibiendo sus bendiciones? El lenguaje es propio de la cultura oriental y quiere expresar la fuerza de la oración. Nunca conoceremos plenamente la voluntad de Dios, por eso es necesario orar sin cesar, a pesar de que todo parezca que se derrumba, a pesar de que pensamos que la voluntad de Dios es otra. No importa, el tiempo de cuaresma nos invita a orar a pesar de todo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama continuamente a la conversión en este tiempo de cuaresma, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Recordemos que ya estamos en la cuarta semana del tiempo cuaresma. Nos reconocemos, pecadores, y le pedimos perdón humildemente a Dios. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Imploramos tu misericordia, Señor, y te pedimos que purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos, para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés, Este es tu Dios, el que te hizo salir de Egipto. Luego, le siguió, ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa? ¿Por qué tendrán que decir los egipcios, él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. En Oret se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido, así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate de tus promesas, Señor. Olvidaron a Dios, que lo había salvado y había hecho prodigio en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al mar rojo. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor amenazó con destruirlo, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si yo digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece. Y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque Él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que Él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces nosotros entramos en esta gran disputa, como decimos siempre, entre el judaísmo y el cristianismo en realidad. Aquí es una presentación directa, ¿verdad?, que está haciendo el autor sagrado, Mombe Uñandé, Inabella Cañandé. ¿Cuál es la relación entre el judaísmo en ese momento y el cristianismo, según San Juan, ciertamente? No ciertamente el contacto con las Escrituras, así como se nos está presentando, lleva a ese encuentro con Cristo. ¿Se dan cuenta? No siempre, no siempre. Entonces, aquí es importante entender, porque los judíos en este sentido, con quien se está teniendo la confrontación, le está diciendo Jesús. Pe, pe, escrudiñápe, mañápe, icuápe, yepe, memorizápe, repetí, pe, al estilo protestante teina, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, entonces, no siempre, si es que nosotros no hacemos ese buen discernimiento y luego esa adhesión total a Jesucristo nos va a llevar a lo esencial y a lo fundamental, al encuentro con Cristo, ¿verdad? No por eso los judíos se adhirieron a Jesucristo. A pesar de que ellos conocían, dice todo el Antiguo Testamento, Jesús denuncia esta situación que también nos alcanza hoy a nosotros. Y esto para cualquiera, también para nosotros, todos, ¿eh? No pensemos, como dice el Evangelio, porque decimos Señor, 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 entraremos en el reino de los cielos, nos dice, ¿verdad? Jesús, no siempre. Por eso podemos leer, decir, repetir tantas veces los textos bíblicos, rezamos con la Biblia, pero, sin embargo, puede faltarnos, queridos hermanos, queridos amigos, ese verdadero encuentro con Cristo. Va y dice entonces, ve verdadero encuentro con Cristo. A ver algo dice, y nañande a yeba la ñañepu y ayepu y tazó a yeba peñandera pizare. Siempre, fe y obras, queridos hermanos, nos tiene que llevar a la fe y a la obra, y eso es lo que el Señor hoy también nos está queriendo decir. Todo lo que nosotros recibimos de la fuerza del Espíritu y de la gracia de Dios, nos tiene que llevar sin falta, ¿verdad? A vivir auténticamente. Primero, una vida nueva. Oye, sana, yeba ipu y caju anabe ñandere cobe, ñandé ya es esa cara, ñandé, yare cojabe te cobe, caju. Obe a ñandera jana, y ayeba a ñandera pizabe, ñaicu, ñaicuabe emi janguabe, ñandé yara ñe. Ube a ese inayapo, ofrecer, apostolado, generosidad, entrega, servicio hacia los demás. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros pastores, para que sigan con fidelidad la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestras autoridades, para que superen situaciones de corrupción y trabajen a favor del bien común, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos nosotros, para que tomemos el camino de la conversión y renovemos nuestras vidas, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros hermanos, por nuestros hermanos difuntos, para que gocen del perdón de Dios y alcancen la salvación, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Escucha Padre, todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, Te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino, serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo bendito el que viene. En el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Oración final Que esta comunión Padre nos purifique de todas nuestras culpas Y así nos alegremos con tu ayuda a quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo A la auxiliadora de los cristianos Que ilumine nuestros pasos hacia Dios Hacia una verdadera conversión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre María Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.